Aquí está todo marchando honestamente bien y nos sentimos orgullosos de nuestro barrio, Aragua y Chivo. Así que en otro centro, ¿cómo ves las expectativas? Sí, sí, apoteósicos. El Madrigal, hermana Mirabal, el Museo Viejo, como le decimos, la Javiela, los Rieles, un lleno. Estos son como si fueran unas elecciones normales y si ustedes tienen la firmica ahí de los demás centros, ustedes saben que es así. Aquí Luis Abinader repite porque repite porque lo ha hecho bien, ha sido honesto con este pueblo de la República Dominicana.